Se mueve, se mueve hacia adentro y hacia afuera, todo está oscuro y solo escucho el chillido pendular de su movimiento que se repite, entrando y saliendo de mi cuerpo, abriendo más y más y más y más mis piernas con sus manos ásperas. Me rompe, me desgarra la carne con su movimiento incesantemente pendular, como el péndulo hace pasar más y más y más adentro en el tiempo cada fracción de sí mismo. Hace pasar más y más adentro mío cada gota de su semen. Se mete más y más y más y más adentro en mi espacio y congela ahí, en ese preciso momento, mi tiempo. El que la ama, el único, el primero, la agarra con sus manos ásperas, la pone boca arriba, la sujeta de los brazos. Sin poder escuchar palabra alguna que salga de mi boca, se agota, me suelta, la pronta luz del día me obliga a dejar de ser mi verdugo y volver a ser el que me ama, el único, el un primero, el primero. El padre de mis hijos, mi lado de la cama es ahora el purgatón, mi lado de la cama es ahora el purgatón, mis culpas, donde debo expiar mi cuerpo, saqueado, mis restos, saqueado, solo cuerpo, unos restos, solo cuerpo. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, con fuerza, su cuerpo, contra mis brazos, con fuerza, su cuerpo, contra mis brazos, con fuerza, su cuerpo, contra mi piel. Es mi cuerpo el que está ahí, petrificado, mis niños, y el que está ahí, el que está ahí, arriba mío, arriba mío. ¿A quién te cogiste, puta? ¿A quién te cogiste, puta? Mi cuerpo, mi cuerpo. Mi cuerpo, mi cuerpo. Me duele, mi cuerpo, cuando va a estar. Segue, seguele. 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 Es mi cuerpo. ¡Teleg乖le! Dios mío, cuánto que debe cerrarse la boca de una mujer para que nadie, ni sus hijos, la oigan gritar. Dios, me salve, madre mía, porque llena soy de gracia. Bendita soy entre todas las mujeres y bendito es el fruto de mi vientre. Dios, me salve, madre mía, porque llena soy de gracia. Bendita soy entre todas las mujeres y bendito es el fruto de mi vientre. Confieso haber sido puta, bien puta, por poner mis ojos afuera, allá lejos de sus deseos, de tenerme guardada, con la boca cosida, las manos atadas, las piernas siempre abiertas. Me mataron y resucité. Seré puta ante los ojos de él, el único, el primero. Ante mis ojos seré todo lo que quiera ser. Gracias. Y ya está.